La temporada de premios de 2024 arrancó con los Globo de Oro en una edición renovada que buscó poner punto final a las polémicas que envolvieron a los galardones en el pasado. Se trata de una nueva era en la que buscan recuperar el prestigio perdido, este año sin la hora extinta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, tras los señalamientos de corrupción y falta de diversidad entre sus miembros. Los Golden Globes regresaron en su edición número 81 y aquí te comento los momentos más destacados. Oppenheimer, la cinta de Christopher Nolan, ambientada en la Segunda Guerra Mundial sobre la creación de la bomba atómica, se llevó la más importante de la noche a Mejor Película de Drama. Nolan había sido nominado en seis ocasiones y este es su primer galardón. Piense a ser considerado uno de los cineastas estadounidenses más representativos del siglo XXI tampoco ha obtenido un premio Oscar y este podría ser su año triunfal. También obtuvo mejor banda sonora original gracias a la musicalización de Lodwin Goranson, al igual que Robert Downey Jr. como mejor actor de reparto por su impecable actuación, uno de los momentos más emocionantes, puesto que a sus 58 años regresó a su actuación estelar tras estudiar videos, fotos y documentos del contexto histórico en el que se desarrolla la obra, un claro ejemplo del valor de las segundas oportunidades. Y Mejor Actor Drama, Cillian Murphy. Su alegría reflejaba su trabajo, fueron seis meses de investigación para lograr este personaje y más de 18 horas al día de rodaje. Barbie le ganó a Taylor Swift en la nueva categoría que premia a los logros cinematográficos y de taquilla. El film ha roto muchos récords, se convirtió en la película más taquillera en la historia de Warner Bros., en la película más taquillera jamás realizada por una cineasta en Estados Unidos y el mayor estreno cinematográfico a nivel mundial en 2023. Sin embargo, la película no logró arrasar como muchos predecían y logró solo dos galardones de las nueve nominaciones que tenía. Su segundo galardón fue por la emotiva canción de Billie Eilish y Phineas O'Connell, ¿para qué fui hecha? De su banda sonora que ganó el premio a Mejor Canción Original. Esta es la segunda vez que el dúo de hermanos gana en esta categoría. Ali Wong hace historia como mejor actriz en una serie limitada. La actriz estadounidense de origen asiático se llevó el galardón por su participación en BIF. La serie de A24 que puede verse en Netflix, su compañero en la serie, el actor Stephen Yon, también logró el galardón a Mejor Actor por BIF y la producción sumó tres estatuillas como Mejor Serie Limitada a Televisión, Serie Antología o Película para Televisión. Otra gran ganadora de la noche fue The Beer con tres victorias. Mejor Serie Musical o Comedia, Jeremy Allen Wilde y Evo DeBerry ganan como Mejor Actor y Mejor Actriz de una serie de comedia. ¡Sí, chef! Ganó por segundo año consecutivo por esta serie que ha hecho que muchos nos hayamos obsesionado por la cultura de los restaurantes. Su compañera Evo también triunfó estar a su primera nominación y también su primer galardón por el papel en el que se destaca enormemente. Kieran Culkin ganó por su actuación en su sesión. Durante su discurso aseguró que este era un momento agradable porque nunca esperó estar recibiendo este premio como Mejor Actor en una serie de drama. Recordemos que esto fue como justicia porque había sido nominado en cinco ocasiones y finalmente lo logró. En su discurso también bromeó con Pedro Pascal pidiéndole una disculpa al inicio de su speech. Más premios para su sesión, pues una noche muy especial para despedir esta gran serie porque Sarah Snog se llevó el galardón como Mejor Actriz en una serie de drama. También triunfó Matthew McFadden por su interpretación de Tom. Minutos después la serie se impulsó como la Mejor Serie Dramática de esta temporada. Emma Stone ganó el Globo de Oro como Mejor Actriz en un musical o comedia. Stone triunfó en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación de Bella Baxter en la película Purtings. Este es su segundo Globo de Oro y su nominación número 8. Purtings también se llevó el premio a Mejor Película de Comedia, esta fábula surrealista que logró dos galardones este domingo por la noche y venció a Barbie, que muchos pensaban que triunfaría en esta categoría. Lily Gladstone hace historia al ganar el galardón a Mejor Actriz en una película dramática. Se convierte en la primera nativa americana de la historia en ganar este premio y en esta categoría. Como Mejor Actriz de Reparto, Elizabeth B. Vicky de The Crown. Si bien esta es su segunda nominación en la historia, la estatuilla representa su primera victoria. Gran papel. Como Mejor Película de Animación, El Niño y la Garza en la categoría que competían Elemental, Spider-Man cruzando el multiverso, Superman, Mario Bros, la película, Susumi y Wish. ¿A ustedes les gustó que ganara esta película? Déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden que ha iniciado la temporada de premios y aquí a marzo hay varios y aquí en este canal, como siempre, con la mejor información de la cultura y del entretenimiento y con los resúmenes de estas celebraciones, premiaciones, galardones. Nos vemos en un próximo video. Los quiero, los amo. Chao, chao.